Póngase ahí, señor congresista. Señorita Gallé, mire aquí, por favor. Ven, ven. Por favor, miren a la cámara. No se muevan. Ya fue suficiente, muchachos. Muchas gracias. Hagamos una pausa. Gracias. Les agradezco. Muchas gracias por venir el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Ven, por favor, pasen por aquí. Qué difícil es esto. Ahora eres toda una celebridad. ¿Dónde te sientes, Gallé? Me da lo mismo, mamá. Estoy agotada. Aún veo los flashes, pero es muy emocionante. Sí, así es. Ya se acostumbrará. Ella se lo merece. Señor. Es para ti. No, no. Solo quiero un refresco. Supongo que es bueno el libro, ya que llamó tanto la atención. Sí, yo estoy muy feliz. Teléfono, Meltem. Qué refrescante. Ah, Selin. Salúdalo de mi parte. ¿Señorita Gallé? Señor, sí. La felicito por su libro. Cariño, estamos celebrando. ¿Dónde estás? Meltem, no voy a poder ir. La reunión se alargó. Ay, pero ¿por qué? Por favor, cariño, discúlpame. Nos encontraremos en casa esta noche. No puedo hacer nada. Tus padres están allá, ¿verdad? Aquí están. Mándales saludos de mi parte. Está bien. Adiós, amor. Están celebrando el libro de Gallé. Esas son buenas noticias. ¿Es el lugar donde está la editorial? No. La editorial organizó una recepción muy elegante. ¿Por qué no estamos ahí? Todos están allá, papá. Qué bien. ¿A qué te refieres con todos? El señor Turaner, Gallé. Por favor, ustedes no se atrevan a aparecer por allá. No quiero más escándalos. Pero yo no soy el rey de los escándalos, tío. Mírame. ¿Qué quieres que te mire? Ey, ey. No empiecen de nuevo. Trato de arreglar sus problemas y ustedes siguen fastidiándome. Continuaremos por la ventana. ¿Mustafa? Qué bueno verte de regreso. ¿Mustafa? ¿Por qué volviste a trabajar tan rápido, eh? Ya estoy bien. ¿Puedes tomarte otros diez días más, hijo? ¿Acaso el doctor dijo que podías volver? No, estoy bien. Estuve fuera un par de días, pero como me sentí mejor, pensé que podría volver a trabajar. ¿Tienes alguna molestia o algo? No, ya me siento bien. Vamos. Déjame ofrecerte un café. Conversemos. Gracias. Tal vez después. Tengo que hacer un par de cosas. Como gustes. Gracias, señor. Nos vemos. Nos vemos. ¿Podemos hablar un segundo? Seguro. ¿Qué pasó? Erdogan dice que Mustafa le obedecerá. Quería agradecerte la ayuda que me diste. De nada. Toma asiento. Así estoy bien. Me alegro que estés mejor ahora. No me gusta de verle cosas a la gente. De alguna forma te pagaré ese favor. No hay problema mientras no olvides que te deseo lo mejor. No lo olvidaré. No olvidaré lo que hiciste. No olvido lo que está bien y lo que está mal. Solo quería decirte eso para que no lo olvides. Mustafa, hay algo más. Para demostrarte que tengo buenas intenciones, te voy a decir algo. Tengo algo que te pertenece. Tu arma. Pensé que el señor Rezat la tenía. Ahora la tengo yo. Y la mantendré como garantía de nuestra relación. Así que está en mejores manos que las de Rezat ya serán. Supongo que lo sabes, no debo decírtelo. Y otra cosa, no se lo digas a nadie. Se fue. ¿De qué hablaron? ¿Cómo voy a saberlo? Déjalo. ¿Para qué quieres saberlo? No es necesario. ¿Qué importa? ¿Cuándo volverá Ismael del exilio? No lo llames exilio. Es una misión especial. Ah. Erdogan e Ismael saben que esto es su exilio. Últimamente han estado secreteando. No te preocupes por Ismael. Él necesita este trabajo. Si hizo algo para Erdogan, probablemente le pagó por eso, así que no necesita ese trabajo que le diste. Y no se va de aquí para mantener la conexión. Quiere conseguir más dinero. Erdogan es más poderoso ahora. ¿Lo es? Buenas noticias. ¿Qué? ¿Ya está fuera de peligro? La operación fue exitosa. Déjenme que les cuente. Primero que todo, la operación fue un éxito. Salió todo bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sin embargo, debemos ser pacientes. Aún está delicado. Entonces, ¿no habrá daño permanente? Es lo que dicen. No. Pero tendrá que hacer mucho reposo en cama. El tratamiento continuará luego en casa. Será un largo tratamiento de recuperación física. El resto es fácil. Cuando pueda pararse, estará bien. Se lo agradezco, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. De nada. No hay por qué preocuparse. Solo paciencia. Muchas gracias. Estaré atento. Bural se quedará un tiempo más. Luego lo llevarán a terapia intensiva. No pierdan su tiempo aquí. Descansen. No lo podrán ver. Está bien. Lo haremos. Con permiso. Nos vemos. Gracias. Todo va a salir bien. Despedimos. Bural se recuperará pronto. Ya verás. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bural, Bural, mi precioso. Supongo que están en una reunión. Déjeme preguntar a su secretaria. ¿Vienen a buscar al señor Salín y al señor Erdogan? ¿Qué necesitan? Llámelos. ¿Qué pasó? Señor Rezat, buscan al señor Salín y al señor Erdogan. ¿Qué necesita? ¿Quién es usted? Soy Munir Telsi. ¿Quiénes son Salín y Erdogan Yazarán? De acuerdo a la petición del abogado del juzgado de Izmir, los llevaré a dar testimonio a la estación de policía. Acompáñenme. Déjeme ver la orden. Soy el abogado. Padma Gulilgaz ha hecho una denuncia. No sé qué es lo que me espera ahora. Pero arreglaré esto, Padma Gul. Lo prometo. No sé qué es lo que me espera ahora. ¡Aplausos! ¡Aplausos! VOLF. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?